La selección nacional de Noruega ha atraído miradas de los aficionados del fútbol en los últimos años y no es para menos, ya que actualmente se encuentran representados por uno de los mejores jugadores jóvenes del mundo. Así es, hablamos de Erling Haaland, el androide, en el cual están depositadas las esperanzas de hacer de esto una selección competitiva y ganadora. Aunque todo esto mencionado es solo para ponerte en contexto, ya que hoy hablaremos del nuevo estadio que tendrán los vikingos, que actualmente cuentan con un estadio que ya no cumple con los estándares para una selección de este nivel. Se trata del Ulleval Stadium, ubicado en Oslo, capital de Noruega. Dicho estadio fue inaugurado en 1926, ha pasado por 5 remodelaciones a lo largo de su historia. Cuenta con una capacidad para 25.572 espectadores. Es el estadio más grande del país actualmente. Existen planes para reemplazar la tribuna oeste y así incrementar la capacidad a 30.000 espectadores, además de instalar un techo retráctil y césped artificial. Desde 1948, el Ulleval Stadium ha acogido la final de la Copa Noruega de Fútbol. Igualmente, ha recibido las finales de las Eurocopas Femeninas de 1987 y 1997. Una vez repasado lo que es el estadio actualmente, hablemos del proyecto para el nuevo estadio nacional de Noruega. Un increíble proyecto pensado con un diseño innovador y futurista. Fenwick Iribarren Architects fue la firma ganadora del concurso para diseñar el concepto del nuevo estadio, esto en 2010. Estará situado en Oslo, capital de Noruega, en un barrio de nueva creación. Por lo tanto, se pretende sea el elemento catalizador de la regeneración de nuevas zonas residenciales en la periferia de Oslo. Dicho estadio tendrá una superficie total de 192.000 metros cuadrados y tendrá una capacidad para 55.000 espectadores, un poco más del doble de lo que puede albergar el actual estadio nacional. En su diseño arquitectónico podemos destacar la cubierta retráctil con la que contará, la cual permitirá cerrar el estadio y así se podrán celebrar eventos multideportivos, aún en las condiciones más extremas, ya que Noruega se caracteriza por sus climas tan extremos y tan cambiantes. También se ha tenido especial atención en la integración y relación del estadio con su contexto, por lo cual se han utilizado materiales locales. Es así como la base del estadio y los edificios cercanos están hechos con granito local, material presente en la mayor parte de la geología de Noruega. Por otro lado, hablando del diseño, la fachada presenta en su interior una capa de vidrio, mientras que el exterior estará formada por piezas verticales de madera, formando así una celosía, teniendo como referencia o concepto los bosques y naturaleza de Noruega. El proyecto también contempla oficinas para la federación y para su alquiler, igualmente un edificio para el uso relacionado con la medicina deportiva, ambos integrados en el podio del estadio. Como ya lo mencioné, el estadio fue diseñado por el despacho de arquitectura español Fenwick Iribarren, los cuales ya cuentan con experiencia en diseñar estadios, ya que ellos se encargaron de diseñar el nuevo estadio del Valencia CF, además del estadio del Español en Barcelona, el cual fue galardonado con el premio Cuatrium, al mejor edificio deportivo de España en 2009, y objeto de estudio por la UEFA como modelo de estadio a imitar en Europa. Pero bueno, volviendo al Estadio Nacional de Noruega, hay un pequeño o gran detalle, ya que este aún se encuentra en fase de planeación, todavía no está en construcción, se ha quedado únicamente en los renders, en los planos, pero no deja de ser un increíble estadio que esperemos que se construya, para que pueda albergar y pueda ser la casa de los vikingos. Pero mientras, yo me despido de ustedes, espero que les haya gustado el video, si fue así, suscríbete al canal, dale like a este video, nos vemos, hasta luego.